Muy buenos días, mi nombre es Sergio López, soy camarero del restaurante Amapola y vamos a intentar completar la experiencia de nuestro chef. Este plato que le ha preparado, este bacalao típico de Portugal, vamos a buscar una armonía en forma de vinos, concretamente vamos a buscar dos armonías. Recordad que la armonía o maridazia perfecta no existe, pero si los apasionados buscamos que esos sabores entre vino, comida o cualquier otra armonía se multiplique en boca, sea brutal en boca. Les presento la primera armonía, sería este Marqués de Riscal, muy clásico, nuestros clientes del restaurante lo conocen bien porque lo tenemos en carta, en esta ocasión es una añada del 2019 y su uva es la Verdejo. La Verdejo es una de las uvas más famadas de España, del territorio nacional y por supuesto uva principal de la Deo de Rueda. ¿Qué buscamos con este vino en copa? Pues buscamos esos colores amarillo-verdosos, buscamos esos aromas frutales, cervacios, ese paso en boca fresco, equilibrado, buena acidez, buena gradación alcohólica. Recordad servirlo a una temperatura óptima y una muy buena lección de copa para poder juzgar el vino. Es un vino que por menos de 10 euros lo podemos encontrar, muy fácil de encontrar además y muy recomendable. La siguiente armonía es una armonía más atrevida, más rock and roll. No le puedo mostrar la botella, dado que estos días hemos estado tratando mucho, pero sí que le puedo explicar un poquito, pequeñas notas. Viajamos hasta el marco de Jerez, hasta los vinos de Jerez y nos vamos exactamente a generosos, a finos. ¿Qué buscamos con estos finos? Pues esa crianza biológica. Buscamos ese paso en nariz punzante, aromas a panadería, buscamos ese sabor seco, delicado, amable. Aquí le dejo dos armonías, ¿no? Que está muy bien disfrutarla en casa, ¿no? En casa es espectacular, pero donde mejor se disfruta es el restaurante Amapola. Así que los invito, los emplazo, a que próximamente, cuando podamos volver a abrir la puerta a nuestro restaurante, que estamos deseándolo, pues que vengan a nuestro restaurante y disfruten con nosotros. Desde casa me despido, ha sido un placer y espero que le haya servido de ayuda. Muchísimas gracias. Gracias.